Hoy estamos aquí con el artista Oscar Santillán, estamos en el MOAC para hablar sobre la exposición de Oscar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Amanda, muy bien. Bueno, contento de estar acá, disfrutando del exceso de luz. Una muestra que lleva por título Mácula, y la mácula que quizás como título sea más bien una excusa antes que una descripción de las piezas o los proyectos que allí se encuentran. La mácula es una partecita diminuta que se encuentra en la parte de atrás del ojo humano y cuya finalidad es aquellos mínimos detalles de la visión, aquellas cosas que si la mácula se daña lo veríamos todo borroso, difuminado, y se encarga específicamente de esos mínimos detalles de la visión. Y de alguna manera esa idea refleja el espíritu o la forma en la que se han abordado los cinco proyectos que son parte de la exposición. Y hay piezas que son previas, es decir, que hiciste en años anteriores, y hay piezas de nueva creación que se muestran por primera vez en esta exposición. ¿Cómo se establece esta relación entre un trabajo previo y, digamos, tu trabajo actual? ¿Cómo ha sido para ti, digamos, este cambio a lo largo de estos años? No son tantos, pero... Lo maravilloso es que no tengo que preocuparme tanto de eso, porque quizás una de las cosas que unen todos estos proyectos, uno de esos elementos, sería que el punto de partida es claramente la curiosidad misma, un elemento que los seres humanos compartimos de nacimiento. Y desde esa curiosidad es que cada proyecto va partiendo. Entonces, por ponerte un ejemplo, hay una pieza que se llama Epílogo, y es un trabajo del año 2014-2015, que es el producto de alrededor de un año de investigación en el archivo Nietzsche en Alemania, el archivo del filósofo alemán. Y lo que pasó es que yo termino investigando un aspecto de la vida de él que no tiene ningún tipo de relevancia histórica, filosófica, al menos para la academia. Y todo empezó con que un día me encuentro con una imagen de una máquina de escribir, que es la máquina de escribir que él se compra, ya que tenía dificultades para escribir, su escritura se vuelve muy torpe y hacía los últimos años de su vida. Y también su visión le estaba fallando, sus ojos fallaban, y él sigue comprasa esta máquina de escribir. Yo un día me encuentro con la fotografía de esta máquina de escribir, y es un objeto realmente fascinante porque no luce como una máquina de escribir. Y la travesía en la que invierto un año de mi vida es realmente, el punto de partida es sencillo, es la fascinación misma por un objeto extraño que le pertenece a este filósofo. Y en realidad todos los proyectos parten como de estos puntos de partida similares, de fascinarse por aquello que uno desconoce. Y en ese sentido creo que mi trabajo, aunque es un trabajo con muchas referencias históricas, filosóficas, científicas, realmente no es un trabajo académico, porque ves que el punto de partida y el punto de llegada no son académicos, son realmente cosas por las que cualquier ser humano podría fascinarse, simplemente al acercarse con curiosidad, hasta con torpeza diría yo, a las cosas que están alrededor de uno. Y en ese sentido arribamos a esta idea de la investigación artística, es decir, ¿de qué hablamos cuando decimos que los artistas investigan? Porque las características de una investigación artística, o que tiene fines artísticos, por mucho que tenga puntos de partida, o puntos de contacto, o incluso la asesoría de especialistas, científicos, historiadores, con los que tú has trabajado en muchos de tus proyectos, ¿qué es lo que caracterizaría a ti, para ti, la investigación artística? O, claro, tu investigación artística. Bueno, quizás una forma de responder la pregunta, y no lo voy a poder hacer quizás de manera directa, pero voy a entrar por otro lado. Hace un tiempo, conversando con un buen amigo, que es un biólogo, ya retirado, es un hombre bastante mayor, y un personaje fascinante, se llama Ludo, Ludo Helemans. Un día conversando con él, y es a quien siempre visito para conversar de cualquier cosa, él me decía, mira, hay tres tipos de científicos. El científico, que es un técnico, que se especializa en saber cómo hacer una cosa, o sabe muy bien cómo usar las tecnologías para ciertos propósitos. Tiene este preferimiento técnico. Luego hay otro más, que en cambio, probablemente en sus años de estudiante, era bastante brillante, pero toma más bien el camino burocrático, y termina convirtiéndose en el director de una institución. Y finalmente está el científico, que es como el artista. Aquel científico que realmente se fascina por las cosas, no se intimida de proponer una hipótesis que pudiera resultar incluso aparentemente descabellada para sus colegas. Y para mí, como artista, es bien importante, ya que mi trabajo está en continuo diálogo con especialistas, en encontrar esos científicos o especialistas que tienen también esa parte de artistas. Por otro lado, la investigación es algo en lo cual el método con el que yo trabajo, y que tiene conexión con el método científico, es de alguna manera el punto de partida. Porque yo como artista también planteo una hipótesis como punto de partida. Pero no tengo ninguna intención, cuando planteo esta hipótesis inicial, no tengo ninguna intención de demostrar que ella es verdadera o falsa. y en ese sentido, mi práctica como artista está desligada de las nociones de verdad a las que la ciencia quiere llegar, aunque comparte la idea de una hipótesis, de un proceso de experimentos. Pero, ¿a dónde llego en mi trabajo? Yo creo que va a ser claro para aquellos que visiten la exposición. es un punto donde lo real, lo verdadero, lo falso, lo ficticio, todo pertenece al mismo mundo, a la misma categoría. Yo le hago una diferenciación entre aquello que pudo suceder y aquello que ha sucedido. Yo creo que en estas obras que están exhibidas en el MOAC y en obras previas en tu trabajo, hay una conexión muy fuerte con la literatura también. ¿A qué me refiero con esto? A que hay esta estructura narrativa en donde se conectan precisamente distintos personajes, diferentes épocas, geografías, y van haciendo un entramado, evidentemente no como una historia lineal, sino más bien una suerte de constelación que está en el fondo de las piezas o de las piezas en los diferentes formatos en los que trabajas, o en los diferentes medios en los que trabajas. Y en ese sentido creo que parte de estos dispositivos literarios están presentes en una pieza como Enciclopedia Quemada. Si nos puedes platicar un poco de esta pieza. Claro. Bueno, la narrativa y el diálogo con la literatura aparece creo que de dos maneras en los trabajos que tenemos en la muestra. Una es Enciclopedia Quemada, que son específicamente textos que son tabletas coniformes, como aquellas de antiguas culturas, como los sumerios, y que cuentan historias sobre el conocimiento científico y la ciencia, pero también es difícil saber cuáles de esas historias pudieran ser ciertas o falsas. Y por otro lado, está también otros dispositivos narrativos que podríamos conversar luego. Sí, yo creo que en ese sentido es una exposición que desde puntos muy diversos puede ser muy interesante también para el público universitario. Y en el caso, precisamente porque abreva de muchas disciplinas que forman parte del quehacer de la universidad, la filosofía, la historia, la astronomía, en este caso. Ya más adelante vamos a conversar sobre esos otros puntos de contacto. Y creo que en Enciclopedia Quemada también hay una característica importante, que es la materialidad de estos objetos. Como tú ya comentabas, estas tabletas de arcilla quemada, que es una técnica muy antigua y que evidentemente remite al, como lo hemos conversado en diversas ocasiones, al inicio de la escritura y por tanto de la historia. Y es el origen, por decirlo así, civilizatorio. Y eso está presente a través de una cierta materialidad de los objetos. Entonces, básicamente con esto vamos a mandar a un corte y seguimos conversando en el siguiente bloque. Seguimos en conversación con Óscar Santillán, artista que actualmente tiene una exposición en el MOAC, la exposición Mácula. Óscar, hablábamos de la relación de tu trabajo con la literatura y en particular con los dispositivos narrativos, literarios, que aparecen en tu obra. Sí. Bueno, comentábamos sobre una pieza que se llama Enciclopedia Quemada, que son estas tabletas de arcilla quemadas, tabletas cuniformes, pero de alguna manera actualizadas. Y por otro lado, también hay un segundo mecanismo narrativo que aparece en mi trabajo, más sutil. Y es aquel que aparece entre el proceso de cómo se llega a hacer uno de estos, cómo se llegan a hacer los trabajos, las piezas, los proyectos, y la evidencia o aquellos objetos físicos, fotografías, también imágenes que llegan a la exposición. Y en ese sentido hay una narrativa bien importante porque casi todos mis trabajos tienen que ver con un proceso de transformación. Y es una transformación que uno, en muchos casos, no puede ser testigo como espectador de esa transformación. Y la obra muestra una evidencia de ese proceso de transformación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Solaris. Solaris es una pieza nueva, es un proyecto muy largo, de casi un año también de investigación y de experimentación, en el desierto de Atacama, en Chile. Y el proceso de transformación que sucede en Solaris es que se toma la arena del desierto de Atacama, este lugar mitológico, además, y que ha sido un lugar de observación astronómica milenaria y que hoy en día alberga los telescopios más modernos del mundo, y tomar la arena de este desierto, de este paisaje inhóspito, y convertirla, primero, derritiéndola en lentes fotográficos. Al transformarla en vidrio, primero, se la derrita en vidrio y ese vidrio se lo transforma en lentes para una cámara fotográfica analógica. Y esto es un proceso de varios viajes de experimentación con expertos en hacer vidrio, con expertos en crear lentes para telescopios. Se crea este lente fotográfico y en un último viaje que realicé al desierto hace pocos meses, a fotografía de vuelta al desierto. Entonces, uno como espectador se encuentra con esta serie fotográfica de estas imágenes extrañísimas de este desierto, extrañísimas además porque los lentes, a ser hechos con arena impura, tienen anomalías físicas que distorsionan las imágenes. Y uno como espectador se encuentra con estas series fotográficas y también con los lentes que produjeron las fotografías. Pero el proceso de cómo la arena produce estas imágenes finalmente, mediante este largo proceso de transformación en varias etapas, esa es una narrativa. Pero esa es una narrativa que sucede ante todo en el cerebro del espectador. Y quizás para terminar esta pequeña explicación, hay una idea que a mí me fascina, y es basado en un experimento cognitivo que se hizo hace algunos años con niños. El experimento consistía en que ingresaba al aula de una escuela un nuevo profesor, entre comillas, que realmente era un investigador. Y el profesor se presentaba a los niños y les decía, bueno, yo soy el nuevo maestro y quiero contarles una historia. Y entonces, este supuesto maestro les muestra a los niños una caja vacía. Se las muestra a ellos y les cuenta una historia de lo que sucede en esa caja vacía. Termina de contar la historia, que en algunos casos tienen unos elementos algo macabros, si se quiere, o apenas tenebrosos. Cierra la caja, el profesor sale de la habitación, y continuamente algo que ha sucedido es que los niños continúan con la historia y asumen de alguna manera que hay un elemento de realidad dentro de la caja que realmente está sucediendo. Y no es por el hecho de que sean niños, sino que es por el hecho de que son elementos, y también mi trabajo funciona de esa manera, que instigan la curiosidad. Y en ese sentido es muy interesante, yo creo, la conexión de esta pieza de la que nos hablaba Solaris, con el título de la extraordinaria película de Tarkovsky. Claro, bueno, Solaris, el título de Solaris, que evidentemente viene del sol inclemente y tan potente que del desierto de Atacama, también remite como Solaris al título de una novela de ciencia ficción rusa escrita por Stanislav Lem, que se llama Solaris, la publica en el 61, y luego, inicios de los 70, Tarkovsky, el director de cine ruso, toma esa novela y hace esta película. Y la premisa de la película es más o menos así. Sí, hay un planeta que se ha descubierto que se llama Solaris y es un planeta donde hay vida, hay vida inteligente, pero la sorpresa con la que se encuentra la misión espacial que se encuentra con este planeta es que la vida que existe allí no es de seres como de nuestra escala, sino que el mar del planeta es un ser autoconsciente. Y la película y la novela van alrededor de esa relación entre los seres humanos y un tipo de inteligencia, un paisaje, el paisaje de Solaris, con el que se encuentran con un conflicto que pone en duda todas las bases de nuestra civilización, ya que nosotros asumimos que la autoconciencia es un privilegio meramente humano y apenas, si es que se asume, que la autoconciencia aparece, dicen algunos, apenas en unos cuantos animales. Pero en realidad, ahora que estamos en un momento histórico donde los AIs, la inteligencia artificial, también está apareciendo y estamos comprendiendo también que el funcionamiento cognitivo y neurológico de todo tipo de animales es mucho más complejo de lo que pensábamos, hay también yo creo la necesidad de entender que la autoconciencia, esa capacidad de localizarse en el aquí, en el ahora y también en una relación con el pasado y el futuro. Incluso pudiera ser, según investigaciones que se han hecho en el terreno de la neurociencia biológica, que incluso árboles tienen memoria a largo plazo, que asumíamos que era una capacidad meramente humana y de algunos mamíferos con cerebros largos. Y la capacidad, para mí, la posibilidad con Solares, con la pieza que tenemos en el MOAC, es de especular sobre un tipo de autoconciencia que parte de elementos científicos y que plantea una inteligencia que va más allá de la inteligencia localizada en el cerebro humano. Y esta es una inteligencia que está localizada en el paisaje mismo. Ya no es el paisaje como el objeto al que nosotros contemplamos, sino es el paisaje que se contempla a sí mismo, es sujeto y objeto al mismo tiempo. Y otro aspecto interesante de tu trabajo es que siempre hay, de alguna manera, esta disolución de los límites entre lo posible y lo imposible. Es más, la forma en que haces tus proyectos es empujar los límites de la geografía, del tiempo, para llevar a cabo estas piezas. Y en ese sentido, también, esta relación entre lo visible y lo invisible que nuevamente nos remite a la idea de Mácula. Es decir, siempre estos contenidos invisibles de alguna manera están cobrando realidad, no necesariamente materialidad, pero realidad. Digamos, en una pregunta sobre la percepción, sobre el conocimiento, estas preguntas que se hicieron los filósofos a lo largo, digamos, de muchos siglos sobre la forma en que conocemos, y de manera estrictamente racional, lo que planteaba Descartes, de esta especie de duda acerca de la percepción sensible, es decir, que los sentidos nos arrojan errores, nos engañan, o la idea del conocimiento empírico, como en Berkeley. En ese sentido, creo que es muy interesante también este planteamiento, esta especie de juego en el que se involucra el espectador en tu obra, en donde aparece esta duda sobre lo que vemos, qué es lo que estamos viendo en realidad, y cuáles son los contenidos que están apareciendo en esto que vemos. Bueno, yo creo que va a ser claro para quienes visiten la muestra, notar de que continuamente el punto de partida o aquello que llama esa curiosidad de la que yo hablaba antes, son estos fenómenos invisibles o casi invisibles, que casi se le escapan a las posibilidades de los sentidos humanos, pero que son reales. Por ejemplo, tenemos una pieza como vaciado que parte de trabajar con una persona que tiene una condición neurológica que se llama sensación fantasma, una persona que tiene esta condición neurológica donde una parte de su cuerpo que ha sido mutilada, en este caso su pierna, de alguna manera envía aún información al cerebro y es información real que la envía una parte del cuerpo invisible que ya no existe y de alguna manera eso se refleja continuamente en el trabajo. Y bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero, los invitamos, muchísimas gracias Oscar por acompañarnos hoy. Un gusto. Y los invitamos a que vengan a ver la exposición que va a estar hasta el 8 de octubre de este año y que indaguen sobre las piezas que permitan también que las piezas de alguna manera les hablen, como diríamos en un sentido un poco abstracto o que le susurren al oído. Que le susurren al oído. ¡Suscríbete al canal!